Hola a todos, bienvenidos al canal, en esta ocasión no les traigo mi tutorial sino una noticia para informarles el por qué no he subido videos y quiero compartir con ustedes como sabrán, ya ando acabando la carrera y pues andaba jugando con exámenes y todo eso y por eso no he podido subir videos porque no me he ocupado entonces esa es la razón por la que no había podido subir los videos pero entonces, que creen, ya acabé todo, ya pasé todas las materias la materia que me faltaba, ya la pasé, muy grandes métodos numéricos, ya está pasada entonces, bueno, ya estoy libre de todo, ya acabé, y ahora si ya acabé la carrera como quien dice bueno, no, no es fácil titularme, pero bueno entonces, ya para las próximas semanas, estos días voy a subir, voy a empezar a subir videos de los cursos que tenía pendientes y de varias cosillas nuevas que he pensado sobre también este, un cursillo sobre los virus y malestar, todo eso y varias cosas que todavía tengo pendientes entonces, espero y sigan apoyando mi canal a los que se han suscrito, gracias por suscribirse la verdad, no he contestado mucho sus respuestas que han tenido y pues la verdad lo siento entonces, espero y sigan suscribiendo y gracias por suscribirse ya ya somos más de 800 suscriptores y luego, luego hago un video especial con algo de, descargas de regalo o cosas así a ver que les traigo pero pues ahora si, ya, ya ando más libre y pues, este me siento feliz pero bueno, esto es todo nos vemos hasta la próxima semana en el canal hasta luego, bye